hola bienvenidos a este vídeo si las empresas nos rastrean está de moda todo eso de la privacidad pero hay un método del que no se habla apenas que es que cuando recibimos correo las empresas están invadiendo nuestra privacidad porque la mayoría de ellas incluyen lo que es rastreadores trackers con los que pueden saber si leemos los mensajes a qué hora lo hacemos e incluso hasta donde hemos abierto el correo y bueno otros datos más de diversas índoles que invaden nuestra privacidad pero bueno por suerte para nosotros tenemos una herramienta para deshacernos de estos rastreadores muy fácilmente se trata de una extensión para navegadores aquí la tenemos aquí el email está disponible para todos los navegadores basados en chromium por ejemplo yo tengo vivaldi pero la puede instalar le damos añadir a chrome añadir extensión bueno y si tienen miedo de que esta extensión vaya a invadir nuestra privacidad yo le puedo decir que no ya que todos los datos se almacenan de forma local en el navegador y además de código abierto no hay ninguna empresa detrás beneficiándose de esta extensión por lo menos económicamente a día de hoy ahora lo siguiente es ir a nuestra bandeja de entrada con este navegador obviamente bueno pues no tiene más historia los que tienen trackers son los que tienen este ojito además si ponemos el cursor encima nos dice qué tecnología han utilizado también por defecto bloquea los rastradores en la lectura del mensaje o del correo también lo tenemos pero en la parte derecha superior ahí bueno pues eso es todo lo que os quería contar por hoy en la descripción del vídeo dejaré una lista de reproducción con la mejoras extensiones que hay para nuestros navegadores espero que también sobre todo que le den like a este vídeo por lo menos muchas gracias un saludo